Hoy el Medellín se pone al día con el partido que tenía aplazado de la fecha 12 ante la Alianza Petrolera en la ciudad de Barranca Bermeja. Oportunidad para que el equipo rojo que marcha líder con 25 unidades tome ventaja de sus rivales y quede cerca de la clasificación entre los ocho. Además, porque luego del juego de hoy a las cinco de la tarde como visitante, tendrá el domingo como local ante el Tolima partido también pendiente por la fecha 15. El rojo no podrá contar con Goma Hernández, con David González, ni con Juan David Valencia en la titular, pero podrá contar con Luis Carlos Arias y Marrugo, quienes ya demostraron la semana pasada que están recuperados.